que tal trans fans este es trupe y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a les traigo a se supone que es megatron de la línea beast hunters pero más que nada aquí parece como una mezcla de chocolate con lunetas de colores y pues ya sabemos que para empezar megatron de bits de prime pues es no es el mejor molde en modo nave pero pues aquí le intentaron dar un nuevo look que a mi ver está bastante simpático digo no es el mejor del mundo pero funciona bastante bien ok vamos a ver la idea y esta cosa está muy oscura y se me hace que va a salir oscuro el otro vídeo denme un segundo a ver así ya aquí podemos verlo en esa combinación de colores que nos trae a la mente inmediatamente a los a los sharticons creo que se llaman sharticons de la g1 allá por el 80 y 86 si mal no recuerdo pues su primera aparición fue en la película y pues claramente hace referencia a esos transformers de cybertron vemos ahí un escudo que se me hace simpático ahí ahorita que se aclare enfocada enfocada ahí se ve es una combinación pues de no sé si de un tiburón y un decepticon pero bueno viene con un con un pez que simula ser un pez de esos de este de ultraprofundidad que están bien feos pero no por no por eso deja de ser atractivo ahí lo pueden ver esto resulta ser que se transforma en una bueno aparte de que se puede usar como como arma de puño ahí lo vemos también accionando un mecanismo aquí de engranes y un resorte bajamos esta palanquita y lo dejamos así convirtiéndolo en una espada que según el manual utiliza hasta el energón oscuro que tiene dentro megatron para agarrar más poder te pico la panza vamos a dejarlo de este lado el molde pues ya lo conocemos y vamos a proceder inmediatamente a transformarlo antes de eso quiero destacar que finalmente en este finalmente a megatron le cubrieron la cabeza ya saben que en estos últimos megatrones que han salido de la película y el de prime la cabeza queda expuesta de esta manera y pues vaya hasta que le pusieron una tapita por lo menos para cubrirle ese detalle que nunca me ha gustado vamos a transformarlo lo primero que vamos a hacer es separar de acá las piezas que forman las piernas vamos a meter esta de aquí vamos a girar aquí y de una vez vamos a transformar completa la este va al revés la pierna vamos de este lado separamos igual metemos esta cuchilla aquí ahí abrimos lo que forman los pies y como que está quedando medio aguada la pierna bueno ahorita la aseguramos estas piezas no me gustan no tienen manera de quitarse quitarlas a un lado y dejar fácilmente que se transforme este mono ok estas de una vez vamos a separarlos estas piezas que van a formar el pecho posteriormente de una vez vamos a echar las piernas para acá y vamos a dejar ya transformado el la cintura y todo el armatoste de cintura del megatron este está un poquito creo que le falta algo por aquí bueno ahorita vemos continuemos continuemos acá atrás vamos a separar las los brazos de esta manera los sacamos de los postes en donde está asegurado hacia un lado vamos a bajar vamos a separar esta pieza mover estos también hacia atrás que no estorben vamos a bajar e ir subiendo los brazos para que no estorben también de esta manera y aquí vamos a asegurarlo a las de acá lo mejor que podamos y déjenme encontrar los postes pero estos van a asegurar más adelante parece que trae una camiseta trae una camiseta de manga corta desmangada el megatron se ve bastante curioso vamos a a subirle estas piezas que van a formar el pecho o la coraza para que no se le vea su su camiseta desmangada si no van a decir que anda anda enseñando cosas que no ahora si ahí vamos a ya que descubrimos los postes los tratamos de asegurar porque tampoco en este molde aseguran muy bien ahí más o menos las sombreras las ponemos a las de acá brazos vamos a girar vamos a sacar las manos y vamos a hacer lo mismo de este lado y ya casi lo tenemos listo según el manual estos los vamos a dejar aquí atrás de esta manera y ahí tenemos a megatron estilo shark ticon creo que se llama shark ticon con un look bastante peculiar como lo ven vamos a de una vez hacerle ahí el acercamiento la cara es bastante curiosa este ya se dieron cuenta tiene muy abierta la boca pero no por eso deja de ser atractivo en el en la caja que está por este lado dice algo que me llamó la atención dice try and disrepair como que fue reparado este y pues ahora viene con hambre de venganza algo le ha de haber pasado a megatron donde tuvo que tomar esta forma y pues se me hace que va a dar en vez de trancasos va a dar mordiscos el arma pues ya la vimos ahorita y esta la podemos poner a las de acá con mucho cuidado porque mucho cuidado mucho cuidado porque no queremos romperle su como se llama su dedo pulgar ahí lo tenemos la sostiene bastante bien y pues aquí megatron no me va a dejar mentir las articulaciones pues ya las conocemos no las voy a a tocar pero si les voy a mostrar lo que es este toda la apariencia porque es bastante peculiar este megatron ahí lo tenemos junto a a Starscream para que veamos el tamaño es el como ya sabemos es el mismo molde así que los tamaños pues ahí los podemos ver tenía yo por aquí a a Greenwing au que fue eso y ahí vemos que Greenwing pues tiene bastante bastante masa como lo ven yo estaba un poco indeciso en si comprarlo para mí o no este y pues ya ya vieron que lo traje al garage y está disponible aún pensaba en aún teniéndolo ya abierto y todo estaba indeciso si quedármelo pero ya y pues tenía que finalmente abrirlo y checarlo ya tenerlo en manos para decidir si quedarme con él y pues yo creo que sí sí me voy a quedar con él algo en donde sí y espero que no les pase a ustedes es una de sus ah pues precisamente precisamente la la mano en donde puse el arma que voy a tener deberé tener muchísimo más cuidado estaba yo muy feliz transformando a Megatron Laray Laray cuando si recuerdan pues las manos se ocultan en el brazo de esta manera y la mano de este lado la derecha la mano derecha de Megatron pues está un poquito durita entonces digamos que se tuvo que hacer un poco más de fuerza y si se dan cuenta pues el plástico está un poquito vencido ya muestra una marca de estrés y pues sí ya no está duro pero pues ya me ya me marcó ahí el plástico feo y pues ahí tengan cuidado si se lo llegan a comprar chequenle las articulaciones poco a poco porque cuando vienen de fábrica de repente vienen unas articulaciones bien duras y a la primera transformada empiezan a a fallar inclusive a romperse entonces pues como tip y cualquier otra figura les recomiendo que muevan sus articulaciones poco a poco cuando sean figuras nuevas bueno este pues es todo por el momento algo que sí noté es que por ejemplo el arma tiene acá dos postes laterales pero en realidad cuesta un poquito de trabajo ponerla dado al menos en los a los lados de los brazos de Megatron porque tiene estas aletas en los laterales de los brazos entonces pues ya ustedes mismos decidan donde van a colocar el arma mientras pues podemos ponerlo en el poste de aquí atrás que ya me quiere quedar mal hacer quedar mal porque no entra ahí está bueno pues es todo por el momento amigos nos vemos en el próximo video cuídense y que disfruten a su Sharkticon Megatron nos vemos en el próximo video chao chau 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 ¡Suscríbete!